Es un tema que por ahí lo hablamos acá en La Resistencia y en este caso lo toca Barbie Simons porque se asegura que no quiere tener hijos y ni recibir a los de sus amigas. Like. Pará, no, pará, callate, pará. ¿Dijiste Salomeo o Barbie Simons? Pará, che. No te escuché bien, perdón. No, no soy yo, chicos, esperen un poco, porque los títulos no son tan así. Sí, lo que ella decía en un programa, en el programa de Landro Ruz, que tiene por un C5N, lo que decía es, me llevó tiempo asimilarlo y decirlo públicamente, y esto también tiene razón, dice, no sentirme juzgada y señalada, porque hasta hace poco me costaba decir abiertamente que no quiero tener hijos. Mis amigos en Estados Unidos, la mayoría ya decidió no tenerlos por diversos motivos años, celebro a las mujeres que los buscan, los tienen y luchan por quedar embarazada, porque es su deseo, obviamente, pero nunca me pasó tener ese deseo, inclusive teniendo parejas, he cortado relaciones por el hecho de que la otra persona quería tener hijos y ella no, ha decidido dejar a esa persona hace un par de años lo que cuenta ella por ese motivo. Hoy con 40 años, lo tengo más claro, a los 30 se me cruzó por la cabeza, pero era porque mi pareja quería. Cuando me di cuenta que yo no quise, ahí se terminó la relación con esta persona, con este novio de ese momento. Tengo a mi sobrino que lo amo y amo a las hijas de mis amigas, pero no lo siento y armé mi vida así, suena egoísta, pero no jodo a nadie. Tiene razón, ¿eh? Sí. La vida, en cambio, a los 50 capaz que me pica el bichito, dice. Pero como no me pasó hasta ahora, dudo que pase, pero bueno, claro que no es lo mío, dice, y mis amigas saben que amo a sus hijas, pero un ratito, dice, no soy kid friendly y mi casa tampoco, dijo. Pero perdón, ¿le va a picar el bichito a ser madre de los 50? Sí, chico. O no, me parece que lo pateó, pero puede no suceder. Lo patea, lo patea. Ah, va a estar complicado, te digo. No, porque hay muchas opciones. Al Papa Francisco no le gusta eso. Hay una periodista santafesina que escribió una nota sobre esto. Sí, excelente. Like. Belén de Grossi. Belén de Grossi. La que hace referencia a no tener hijos y a no soportar las visitas de los hijos ajenos. Me siento muy tocada. Yo creo que es un derecho. Sí. Creo que es un derecho. Viste, así como discutimos, che, no, no, no tenemos. Yo no voy en contra de la criatura. Voy, me pueden matar o no por esto, voy en contra de la libertad que manejan ciertos papás a la hora de poner límites en hogares ajenos a sus hijos. Porque veo que mis amigas fueron mamás jóvenes, ponele, y el pibe está dando vuelta a todo y la mina está con el celular y no. Y a nosotros creo que con una mirada acá coincidimos todos. Con una mirada de nuestra mamá creo que ya nos decía, te quedá ahí porque en casa... Una mirada y una chancleta podría ser. Claro, y nosotros estábamos como, viste, ahora te dan vuelta a todo y ves que la madre por ahí está muy relajada. Sucede en casa y sucede en cualquier, viste, que por ahí vas, no sé, en el centro, en una juguetería. Nene, deja eso. Que la señora se enoja. No, la señora no. Yo soy bastante tolerante con las visitas de los niños, pero reconozco que hay momentos en los que no comprendo por qué los padres no le ponen límites frente a cosas que suceden en otra casa. Claro, claro. Ahí estarían violando el mandato, o en todo caso uno de los mandamientos de San Martín a Mercedita que respeta la propiedad ajena. El eje transversal a todo el programa. No, bueno, pero digo, de verdad, cuando un chico te tira una pelota contra un vidrio, o sea que te vas a poder romper, cuando te rompe una planta, y el padre ahí tiene que... Tiene que poner límites. Hay padres, yo conozco padres que celebran incluso las estupideces que hacen sus hijos. Yo tengo siempre el recuerdo del hijo de un hermano amigo mío que optó por pelar el pitulín y orinar en la pileta chiquita de mi quinta frente a todos. ¿Y qué dijo el padre? Los padres. ¡Qué veroso! ¡Oh, mirá! ¡Qué ocurrente! ¡Qué ocurrente! ¿Y vos qué hiciste? No, yo no tanto como mi papá que estaba ahí, que era el que... Mandaba. Y miraba, y claro... Yo lo sé hecho. Es que... Yo digo, che, no me parece gracioso. Se está transformando. ¿Sabes? La cara. No, no, no. Cuando vos no limitás al pibe de ese tipo de cosas y te convertís en un ser indeseable para visitas futuras, ¿no? Pará, y vos como dueño de casa, poner los límites te genera una incomodidad porque sos como un ogro con tu... Bueno, Connie, pero eso se soluciona fácil. Nunca más. Nunca más. Claro. Es que nunca más. Es que fue eso. Nunca más. Exacto. Si cuando vos... Decís, ¿por qué nos juntamos en tu casa? Yo por eso no entiendo cómo los padres no se dan cuenta que están generándose una condición de indeseables a futuro. Perdón, esta no es una... Pero está lo que digo que dice, a los chicos no hay que pegarle, a los chicos no hay que ponerle, a los chicos no, a los chicos no hay que ponerle. Los infosios. Un chirlito. ¡Pá, qué chico! Un chirlito en la colita, pero un correctivo, pero nada, nada, tampoco que se haga costumbre. Pero entiendo lo de, por ejemplo, lo de mi casa tampoco, cuando dijo esta frase, no soy kid friendly y mi casa tampoco, porque uno no tiene, tiene una decoración, capaz que es una boludez lo que estoy diciendo. No, no, sé a dónde vas y comparto 100% con vos. Yo tengo, a ver, yo voy a contar una cosa. Yo he vivido en mi casa de soltero también. Tengo cosas en mi departamento, por ejemplo, que eran de mi mamá, que hoy yo ahora lo tengo. No llegan a romper eso. Y se arma un quilombo. Se cubre la momia. Pero se arma un quilombo posta. Y voy a quedar yo como a la mala porque sé que voy a reaccionar mal. Yo he tenido decoración en mi casa de soltero y me ha pasado de ir con, bueno, con hijes y me revolvía y nunca más. No, 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 es feo porque te sentís invadido y decís pará, reacción o no. Pero si está la madre, pero si no le dice nada, ¿qué hacemos? Bueno, en fin. En mi grupo de amigos, cuando hay juntadas, se avisa. Claro. El tipo se pide permiso. Che, ¿puede ir mi hija? Y a veces opinamos y yo, no, hoy no, hoy sí. Ah, mirá, mirá. Imitamos. Sí, 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 claro. Bueno, eso es un tema. Hay que dejar de, que no son los chicos santos, hay guachos que son insoportables, hay bebés que son insoportables y gran parte de la culpa la tienen los padres. Sí, sí, sí. Si es tu amigo de verdad, decís flaco, ¿lo podés controlar que está re pesado? Claro, sí, sí, sí. Podés calmar. Háganse responsables de lo que traen al mundo. Que no me pelee el perro. No podés estar ahí el pibe todo sucio, corriendo, cayéndose, rompiendo cosas. Retágalo, decíle, venías acá, sentiste acá y dejáte de joder. Sí, sí, sí. Me pasaba también con mis mascotas. Había un nenito que peleaba a una de mis perritas, mi perrita estaba re nerviosa. Y la mamá insinuó que tenía que sacar al perro afuera. Y le dije, lo cual no, si querés va el nene al patio. Sin intentar comparar, cuando vas a la plaza y hay un tipo con el perro que no tiene correa y viene y se te quiere morder el tuyo que tiene correa o a tu hijo le viene a morder, que sé yo, flaco, ¿le podés poner una correa o querés que la podamos sacar nomás? Claro, sí, 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 es verdad. Porque hay cosas que no se pueden explicar bien. Si vos tenés que explicar que tu nene está agarrando la porcelana de la abuela y no... Claro, sí, sí, sí. No, bueno, pero uno, no sé, tal vez tiene otra lógica o tenemos otra crianza. Hay gente que carece del sentido común o el sentido de respeto a la casa del otro. Pará, y pregunto, ¿esto no sucede más con estos padres más modernos, más jóvenes, tal vez, que tienen como una open mind, entre comillas, que no es tan open mind, no quiere decir que sea positiva? Que creen que los hijos tienen que ser libres, que ser libremente y no tener límites. Claro, con otra pedagogía, ¿no? Claro, sí, 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 en realidad, con todo respeto, son un grupo de pelotudos, son los mismos que dicen, no, al hijo no se le... Hay algunos acá, hay algunos acá. Perdón. Hay padres, madres. Ah, no, a los hijos no se les pega. A los hijos, cuando tienen richa, que... Luego modelo pedagógico. ¡Es modelo pedagógico!